El día de hoy jugaremos chicos dos versiones de Minecraft muy interesantes Jugaremos una versión antigua y una versión nueva de Skywars en este mismo video Y veremos cuáles son sus diferencias No sin antes quiero recordarles chicos que ya estamos a nadita de llegar a los mil seguidores en Twitter Se les agradece demasiado También quiero agradecerles que en los últimos videos hemos estado llegando a 5000 likes Y de hecho en el pasado estamos a nadita de llegar Así es que dentro de poco se viene 2.0 Por cierto el día de hoy estoy utilizando el texture pack que les prometí que haría en color azul Si quieren un tutorial 5000 likes para que yo haga un tutorial de como hacer texture packs para PvP épicos Comencemos con el video Uh what the fuck Bueno vamos a empezar así No se que esta pasando Pero bueno Chicos bienvenidos el día de hoy a un nuevo video El día de hoy estamos probando dos Skywars totalmente diferentes Ya que el día de hoy probaremos el Skywars viejo que se solía jugar hace un par de años 2015, 2016, 2017, incluso 2014 Suscribanse y denle like pa Exactamente chicos Suscribanse a este hermoso canal para que dentro de poco lleguemos a los 200.000 suscriptores Y ustedes digan que si yo, yo me suscribí antes de los 200.000 Suscribanse al canal del queso Y también vamos a jugar entonces el otro Skywars chicos que va a ser Digamos que más actual 2019, 2020 Y veamos que tal esta Se supone que el día de hoy estamos acá en el servidor de Games Maddenpola Pero les digo hay dos versiones de Skywars Y ahorita actualmente estamos en el viejo Vamos a analizar los dos Cuál es el mejor si el viejo, el nuevo o cual En donde se jugaba mejor, en donde se podría rechar mejor La gente ya se esta metiendo así es que toca meterse Oh ese mapa ya me acordé No se en que servidor estaba pero si ya me acordé de este mapa Chicos el pack de texturas que tenemos actualmente es el pack de texturas La version azul del pack de texturas Que ustedes me pidieron la vez pasada que lo hiciera azul Bueno que en realidad yo les dije que lo iba a hacer azul Así es que bueno gracias a toda esa gente que también Apoyo la idea de que lo hiciera en azul Quedo hermoso, quedo precioso Al menos a mi me encantó chicos Si quieren este texture pack, 2000 likes No pido nada, no pido tampoco la exageración de likes Así es que lo único que tienen que hacer es dejar 2000 likes Y estar atentos de la descripción porque en la descripción se los voy a dejar Voy a ver si hay una persona que me ayude Por el amor de dios A hacer el pack de texturas para minecraft pocket edition Y para bedrock edition Porque hay muchas personas que me piden para bedrock edition Tenia 20 corazones hermano Porque tenia 20 corazones antes de matarme Que alguien me explique Oh no si habia algo de kids Pero bueno a lo mejor y lo de los kids Tambien esta tipo como estaba anteriormente Bueno antiguamente hace 10 mil millones de años Que tenias que escogerlos como que en pagina Sabes eso esta muy raro No se porque me deja de correr El compañero este nos estaba dejando como que su armadura No se porque Pero bueno la dejo pero no la dejo aqui A simple vista Nos viene lauta Hola lauta como esta Lo voy a tener que sacar volando Lo saque volando con un panorama hermoso Porque porque el panorama era un cielito precioso Y bonito tambien a wolf Lo vamos a tener que matar con ese panorama Y ese cielo tan precioso y hermoso que tiene Esto pack de texturas Creo que no nos estan dando agua eh Porque la partida creo que anterior tambien estaba pidiendo agua Y en ningun momento nos dieron agua Creo que ya hay una persona en la parte del centro Así es que lo vamos a tener que llegar No se si todas las personas que estan aqui tambien Sean suscriptores o no Miren nos dejaron unos pantalones Gracias por esos pantalones No pero nos va a matar Agua de uro No nos va a matar Muchas gracias Por que tenia que ver Bueno muchas gracias No lo puedo creer Nos llega otro compañero Lo vamos a matar Lo asesinamos Buenisima Gileamos Y ganamos la partida 6 kills What? Muy rapidas no? Uy este mapa Este mapa yo pienso que es nuevo La verdad que no lo jugue hace mucho tiempo Asi es que no sabria decirle si este mapa en realidad es viejo o no What? El daño por caida Increible como que nos bajo de golpe Sabes? Pues la verdad es que esta demasiado raro Entrar a un servidor en donde tenga Como que el skywars Muy estilo del 2015 Muy estilo del 2016 Incluso Es un poco raro porque Como que ya te acostumbras a que Por ejemplo cuando mates a alguien Te gelea Cuando matas a alguien Te da como algún pair Como se les llama en high pixel O alguna habilidad Asi es que es muy raro No se chicos La verdad es que no estamos tan acostumbrados a eso El compañero este tiene anticabe Que le esta pasando Se relagueo Lo desconecto creo que el servidor Asi es que me convino muchisimo a mi Y ahora vamos a tener que ir Hacia la parte del centro Quedan únicamente dos jugadores chicos Asi es que con dos jugadores en la lista Es facil que si yo gane Al menos que me haga tremendo daño por caida Pero creo que el daño por caida no esta reducido eh Al menos que me toque el compañero No me da ni una Lo mato, lo asesino Buenisima No llega el otro No llega el otro No llega el otro Tengo poción de salud instantánea Venga la UTA Hola como esta La UTA Nos esta bailando No voy a permitir que nos baile la UTA No voy a permitir que nos baile Enfrente de nosotros A punto de perder O a punto de ganar Que fue lo que sucedio Chicos Toca irnos a Skyward Y a la modalidad de Skyward nuevo Bueno pues ya estamos aquí en la modalidad de nuevo chicos Y vamos a ver que onda Como ha cambiado el Skyward nuevo A el antiguo Uy para empezar Mapas distintos Que este mapa obviamente no lo conocía Porque entre más nuevos Pues obviamente va a ser más difícil Que reconozcamos alguno También nos dieron velocidad Pero ahora es velocidad infinita Es como que la velocidad Ya ahora es más común Que hace mucho tiempo La armadura no la entiendo O sea no entiendo la armadura Porque creo que la armadura Nunca ha sido así Ni ahora Ni antes Pero bueno Vamos a matar al compañero Con cotecito de malla Lo asesinamos Y ahora creo que voy a ir Hacia la parte del centro Este mapa si esta bueno Esta muy raro Y muy rebuscado Pero esta bueno Hola compañero No tiene pechera Lo voy a tener que asesinar Porque no tiene pechera Pero tiene tremendos pantalones Y tremendo casquito Y va muy bien armado No y de hecho nosotros Íbamos igual de armados Aunque no por el casco Oh yo si recuerdo haberme hecho Armadura de cote de malla Con el fuego Puede que eso también sea muy 2015 2014 Si había la opción De poderte hacer La armadura De cote de malla La cual la verdad Era que muy difícil Que alguien la usara Pero si había gente Que usara cote de malla Amigos Aunque ustedes no lo crean Había demasiada gente Es que no se No se a quien llegarle Al que esta distraido O no No le voy a llegar a este men Le llego a los dos Mato a uno No quería matar al otro Buenísima Pero gané la partida o no Restantes dos Restantes uno Y ganamos la partida Victoria Magistral Uy mira Ya funciona diferente El onda de los Eh Amigos Auxilio Ah yo pensé que me había baneado Yo dije Si me banea Iba a ser épico A ver vamos a ver Que tal está este Restantes 12 jugadores No se cayó el vato Y porque no me tocó Nada en mi cofre Auxilio amigos No me tocó absolutamente nada Y aquí tampoco What Amigos Este es el Skyward Del 2020 Te lastimio es que jugar con mano Así es que salto Salto por aquí Y de este lado Creo que no va a haber nada O no lo sé Uy va a saltar Se las juega Se las juega el chaval Vamos a hacer un tremendo sumo Yo soy best sumo Así es que compañero Tuvo que salir volando Vamos a tener que poner bloquecito Por bloquecito Suave suavecito Tiene armadura Si si tiene armadura Quiere decir que si hay cosas Bueno le voy a llegar No me interesa No me importa nada Guacho No me importa nada Guacho Guacho Es puro sumo amigos Puro sumito Puro sumito Va a salir volando No va a salir volando Porque saco la espada Este mapa no se me hace tan difícil No se me hace tan complicado Pero lo que si se me va a hacer complicado Es que no me den absolutamente nada en los cofres Tenemos espadita Filo Y ahí está Vamos full cote de malla Y tenemos que estar conscientes De que vamos full cote de malla chicos Por si otras personas van full iron o tal Uy esta va casi full iron Es que ven Me juega muy mal el server amigos Me juega muy mal a mi Lo sacamos volando Dime por favor que lo saco volando Increible Por acá no no llega nadie No 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 llega absolutamente nadie Que nos hace falta Nos hace falta nada más Botas de iron Agarro aquí Agua Uy este men Quiere una foto No le voy a hacer foto Mr. Wefre Le mando un saludo Pero perdóname WTF Por que empujan tantísimo Y tiene empuje su espada O que onda Me voy a poner esto Voy a regenerar con manzanita Y se han regenerado los cofres En donde hay cofres No me digas que los quito todos Quedamos dos personas El otro men No sabe en donde estoy Vamos a ver que hace Lo espero lo espero No lo tiro Obviamente porque soy un jugador De respetar Y vamos a quitar todo esto Vamos a prepararle la arena Para que la persona Se nos enfrente Rápidamente Ahí está mira Geleo por favor Pégueme Geleo No sé Creo que no gelio Así es que guille Lo siento pero voy a tener que Destrozarlo Tipo de cofres Normales Pero es que yo no tengo Yo no tengo voz y voto En este servidor chicos Creo que en esta arena No tienes que hacer Ni siquiera puentes O sea Tengo que estar atento también De que me pueden hacer focus Ese es el problema Nada más tengo hacha Ese es el otro problema Voy a tener que geliar Y a ponerme las gotas Pero me las juego 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 Hola Misael Ve la armadura que le toca a Misael Ve la espada que le toca a Misael Ve la espada que me toca a mi Increíble amigo Lo bueno es que ya me dejó Misael Sus cosillas Y ahora si Vamos a ir hacia la parte del centro Porque creo que el compañero ese Se fue hacia la parte del centro De ruta se fue hacia la parte del centro Así es que compañero de la parte del centro No se ha aperecatado De que si se le va a llegar Miren Mr. Wefre Hola Mr. Wefre Hace ratito me pidió Tim Ahora No le voy a hacer Tim Ni siquiera me lo va a pedir Ni siquiera voy a dejar Que me doble la espada Para pedirme Tim De hecho creo que tenía Pantalones de hierro Si aquí están los pantalones de hierro Esto por aquí Esto por acá En donde está el compañero No lo alcanzo a ver amigos Poción de salud instantánea Lo mato por favor Lo mato Lo asesino Buenísima Necesito acostumbrarme mucho A que en este servidor Hay salud instantánea Para poder instantanearme La salud Más rápido Y saber muy bien Que las personas Pues me pueden llegar De una manera Traijardera Hola compañero Va muy bien armado Me está doblando la espada No voy a dejar que me doble la espada El men se hizo tremendo daño Por caída Ni siquiera se dio cuenta Y ahora viene otro Que nos está llegando Rapidísimamente Pero lo vamos a tener que matar Ahí está buenísima Que no nos llegue el otro En donde está el otro No lo veo Y de hecho voy a tener que quitar todo Todo lo que no sea salud instantánea Ya con tener una de salud instantánea Creo que sobre basta Pero es salud instantánea 2 Me tiene que curar demasiado El problema es que posiblemente No me dé cuenta No me percate De que Uy Tenga muy poca vida Bueno lo matamos Ey y ganamos la partida Buenísima 6 asesinatos Y las partidas aquí Están como que muy raras chicos Son muy Freméticas No sé Chicos Espero les haya gustado demasiado Este video Espero lo hayan disfrutado Espero se pasen por el servidor Y me digan Que tal les parece Y cual de los dos Skywars Les gusta más La verdad es que Los dos Skywars Son muy distintos A los que normalmente se juega Incluso el Skywars nuevo Tiene cosas del Skywars viejo El Skywars viejo Tiene cosas del Skywars nuevo Está como que mezclado Pero si Son totalmente dos Skywars distintos Entren al servidor Díganme como está También me gustaría demasiado Que se descargaran El pack de texturas chicos Y pues bueno Sin nada más que decir Espero lo hayan disfrutado Recuerden que se pueden pasar por Twitch Porque diario voy a estar grabando Y haciendo directitos por Twitch Así que bueno Gracias por haberme acompañado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!